¡Gracias! Una chica más, una chica más, a ver que baila, y también que baila para los seres, y dale la larganita, dale la larganita por allá, y ahora además, hasta acá se espechó, más duro, 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 Sigo bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Todas las parejas que están ahí afuera en la pista, todas las parejas, suelta su pareja, suelta su pareja, suelta su pareja, suelta su pareja, yo quiero que los hombres le denle pata con unos tres dos y dos las mujeres, todos pongan la pista, le denle pata Y así se baila Sacule Donado, sacule Y la malgadita pequeño A ver si le pega, a ver si le pega Más fuerte, más fuerte, venga Una malgadita Tiro, 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 tiro Y eso sacule Soltera A ver dónde está la chica soltera Soltera Se mueve hacia arriba, levanta así una malgadita Después nos digan ¿Cuáles son las solteras? A ver dónde están las solteras Ya me ven Mujeres que están allá afuera El torneo, prepárate Prepárate que los hombres se portaron mal Dice una malgadita Pégale, pégale, pégale Pégale Y la chica del rojo le pega la manzana Así Pégale, pégale Mujeres que te está haciendo la cara Esto no te has dado con la cara Mujeres, yo quiero que le des duro Y a ver una chica más Que le pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale 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 Prepáren a su pareja para darle su margarita Prepáren a su pareja a todo el mundo para darle su margarita A ver, prepara una chica Sacúle Pégale 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 ¡No, no, no!